Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 Disculpen si suena un poquito raro, voy saliendo de gripa, pero Ya saben, nada me detiene para una reacción de Soul Calibur 6 Y, what the fuck, Inferno O sea, creo que esto ya lo habían mencionado Y de hecho creo que incluso yo lo mencioné en una de mis reacciones Que iba a haber Inferno desbloqueable Y luego lo olvidé por completo Y el del video anterior creo que fue como de que Oh sí, ya tenemos el roster completo, da, 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 da Olvidé por completo que Inferno iba a ser desbloqueable O sea, tenemos 20 personajes y uno desbloqueable 3 DLC Este, y aquí está Inferno Vamos a verlo, vamos a ver qué tal Que técnicamente ya lo habíamos visto Oh, la ilustración está verguísima Mira nomás, oh por Dios Y trae, por lo que estoy viendo trae la Soul Edge La de Nightmare O sea, yo esperaba que tuviera como que otro diseño quizás Pero bueno Y por lo que estoy viendo O sea, ahora no es Sharade Porque usa Soul Edge Pero no está usando los Ah no, creo que sí está usando el mismo estilo de pelea Que los demás Pero solo usa siempre Soul Edge Es que en Soul Calibur 2 No, a ver, espérate Bueno, ay wey Es que en Soul Calibur 2 Traía Soul Edge Pero traía como que una O sea, el arma de los personajes Pero como toda deforme Como Soul Edge Oh, el nivel Oh, está verguísima el nivel Ok Aquí el detalle Vamos a regresar a la ilustración de Inferno Está verguísima esa ilustración Este O sea, en Soul Calibur 2 Que es donde yo más lo recuerdo Obviamente ha salido en todos los Soul Caliburs Menos 4 y 5 Este Pues así traía Soul Edge ¿No? Pero O sea, como insisto Traía las diferentes armas Por ejemplo Puedo dar un ejemplo El arma de Este Ay ¿Cómo se llama el de los Chacos? Maxi Este Traía unos Chacos también Y saltaba O sea, traía las mismas animaciones con los Chacos Pero los Chacos estaban todos deformes Entonces Eso estaba esperando que hiciera Porque pues Inferno es como Charade Que si no conocen a Charade Pues es básicamente Como que Imita el estilo de pelea De los otros personajes Pero los hace más fuertes Entonces más o menos Estaba esperando eso Pero Pero miren Aquí dice Sí Weapon Soul Edge Fighting Style Whatever the fighting style of those under his control Oh El estilo de pelea De las Oh De los que están Sobre su control O sea que siempre Siempre va a tener el estilo de Nightmare Pero más potente O por eso estaba baneado This character cannot be used in online multiplayer Y haya baneado desde el inicio Entonces Inferno es literal un clon de Nightmare ¿O cómo funciona eso? No sé si Este O si también Pueda copiar a Killick Ya que Killick está todo poseído por Soul Edge No sé Algo debe tener derroto ¿No? Porque estaba baneado No se puede usar el multiplayer Bueno más bien en línea Pero No sé De lo que yo recuerdo Inferno siempre ha hecho eso Que copia el estilo de pelea De los otros Pero Por lo que vi Por lo que vi aquí O sea Por ejemplo Ahí con Mitsurugi Bueno Es que no está el Nightmare Pero Ahí con Killick Wow Ese Ese golpe está verguísima Creo que Nightmare no hace eso Pero no sé si Killick sí lo haga Y Secret Definitivamente no hace esos Esos movimientos Ahí donde lo Lo agarra Y está dando muchas vueltas Siegfried no hace eso Ni de pedo Si es Siegfried el que está golpeando No sé si es Siegfried ¿Qué más? Si no Y ahí no trae chacos O Pero a ver No 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 A ver Espérame Espérame De hecho Hay una opción Para hacer esto más lento ¿No? Ahí el sonido va a estar De la verga De hecho lo voy a Lo voy a bajar la música Porque cuando Cuando haga esto Ok Voy a hacer La velocidad más baja Que por cierto Inferno está súper Pinche rápido Gotta go fast Y la verga Si Si esos movimientos Son de Yoshimitsu Pero aquí O sea Eso creo Maxi no hace eso Definitivamente Aquí Contra Mitsurugi Si más o menos Como que agarra La pose No sé No sé si siempre Imite Hasta cierto punto El El estilo de pelea Pero siempre Traiga la soul edge De Nightmare No sé Está muy raro O a menos Que solo copie Ciertos movimientos Que se pueden hacer Está Está muy extraño Pero wow El vato va Súper pinche veloz Bueno ya Vamos a dejar aquí Porque la música Es horrenda Oh Horrenda Estaba jodiendo Los oídos Ahí La ilustración Verguísima Como siempre O sea Ver Inferno Jugable Es como que Wow Si que se tardaron O sea 6 soul calibers De hecho Para ver a A Inferno Jugable Este Yo sé que va a salir Alguien De que Oh pero en el 5 Había un Estilo de pelea Como Inferno No es lo mismo No era Inferno Inferno es este wey No es estilo de pelea En Ser Calibur Sin algo que puede ser Un predmagnet Esas son mamadas No 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 Este No 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 Bueno ahorita No nos vamos a hacer eso Pero si Inferno Ok Y aquí está mi problema Lizardman Será DLC Entonces Porque no quiero ver A Lizardman Como DLC Prefiero no Ver a Lizardman Que verlo Como DLC Siento que eso Va a ser como que Espacio desperdiciado O sea Ya nos dieron la tira Que ok Tira es un buen personaje Pero Tira es un personaje Que debió estar En el roster base Y no en este Como DLC Entonces Lizardman Es el mismo caso Lizardman no es como Que un personaje Así que digas Oh Oh Lizardman Oh te mamaste Voy a pagar Órale Toma billete Por Lizardman No Literal Nadie Nadie va a ser Pero quizás no literal Debe haber alguien Que si Oh si Lizardman Yo soy Lizardman Main Y lo va a querer Pero así que digas Un chingo de gente Que vaya a pagar Por Lizardman No lo creo De verdad no creo Que Lizardman tenga Tantos fans Como para Soltar inmediatamente Billetes por él Por Tira si Porque es la waifu De muchos Pero Insisto Es un personaje importante Lizardman No lo creo Entonces espero Que no sea DLC Y a ver Si muestran Los otros personajes DLC Bueno no sé No creo Porque ya estamos A 4 de octubre El juego se lanza En dos semanas O sea A menos que Ya la última semana Muestren de que El último personaje O sea algo así Súper Te súper Mamaste De DLC O El otro modo De historia O el modo Que no han mencionado Bueno ustedes A ver Aunque también sería Muy extremo No sé No sé Allá veremos En dos semanas Cuando el juego salga Oh por dios Faltan dos semanas Para que el juego salga Saca No mamen He estado haciendo Estas reacciones Por quien sabe Cuántos meses Y estamos a dos semanas De tener este juego No puedo esperar A streamearlo Oh dios Pero bueno Nos estaremos viendo Entonces O en la Última reacción De Soul Calibur 6 Si no es que es esta O Cuando streame Soul Calibur 6 Bye